Que en mis ojos estés Para ver a dónde voy Ayúdanos allá Cuando antes hemos perdido Que esta oración Sea faro en el camino Guíanos a un lugar Con tu gracia estar Donde nos sintamos en paz La luz que tú nos das Y al encontrar tu luz En el corazón nos abandonará Al recordarnos que Luz más guiada En la noche más oscura En mi oración En nuestra oración Cuánta fe y luz Entre tanta oscuridad El cielo alcanza Con tu gracia estar Dándose y salvación Soñar un mundo ya sin más violencia Un mundo de justicia y esperanza Donde tu mano Se unirá mi mano Símbolo de paz De fraternidad La fuerza que nos da Que acabe el dolor El deseo de encontrar Y cuíntenos del mal Y en nuestro interior Que el alma viva En paz Llegar al corazón Dentro y alrededor Ven A nuestra oración Nuestra oración Como el niño aquel Que hay en tu interior Con tu luz estar En el hogar a echar Manos fuerza y fe al caminar Y con seguridad La fe en nuestro interior Siento que nos salvará Siento que nos salvará Gracias por ver el video.